Quiero probar esto, ¿puedo? Mira Te digo una cosa, es una ¿Qué haces, José? Hola Una de las cosas que me ha permitido, increíble, ¿no? Esta, de alguna manera, la profesión Recién estaba mirando Que yo haya cantado ahí arriba un par de veces Una vez con el coro Y otra vez en un encuentro 2006-2007 Que hicimos este... No, 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 por favor Un encuentro de dúos, de periodistas Y el último espectáculo lo hicimos acá Es increíble No, y te envidio Esto es una... Te envidio porque viste que la mejor vista La tiene el artista en el escenario La vista de toda la sala prendida Que es mucho más linda O sea, todas son lindas, ¿no? Me da vergüenza No, 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 por favor Te lo habrás ganado Quiero decirlo, acá Bueno, ¿y cómo estás ahora? A full con esta inauguración Reinauguración Reapartura, le decimos Reapartura Después de mucho tiempo Dos años Sí, dos años y unos meses Pero... ¿Tardó más de lo que suponía? En verdad se tardó mucho para arrancar Es cierto Este... El teatro no contaba con planos Entonces hubo que rehacer un montón de planos Planos de... Sí, de la tracción eléctrica Exacto, de la tracción eléctrica Hubo que hacer una investigación grande de todo eso También es algo muy específico Entonces hay cuestiones que las empresas lo desconocen Pueden tener otras obras más grandes Pero no un teatro Entonces hubo muchas reuniones Con el personal técnico Para ver lo que necesitaban Y todo eso llevó un tiempo Y después se hicieron las licitaciones Que también tiene su... Este... Que lleva su tiempo también Y en febrero se licitaron Febrero del 2020 Y luego en marzo arrancó la pandemia Pero la verdad es que... Este... Tardó unos meses Y en agosto En el aniversario del teatro del 2020 En agosto Arrancó la primera obra Y las obras grandes que nos requería El informe de la UTN Duró un año O sea que en agosto de este año Se terminó... Se terminaron las dos grandes obras ¿Cuáles eran? Una era el cambio de todos los cables Digamos ¿Había cables de tela? Había algunos cables, sí De tela Había mezcla de distintas obras Que se fueron A jornando y adaptando Pero... Pero igual no era... Hay que bajar la voz Porque la orquesta está... Está la orquesta sinfónica ensayando Para el día sábado Este... Sábado 16 Bien digo Este... No, te decía así Que se hizo... Se removió la totalidad De la extracción eléctrica Se pusieron 25.000 metros de cable De un cable Que es sinifugo ¿Por dónde pasan los cables ahora? Pasan por todo dentro de las paredes Porque en esta parte Pasan por dentro de las paredes Para no romper el yeso Porque eso afectaría también la... Pero perdóname ¿Cómo hicieron para embutirlos? ¿Tuvieron que romper? No, no, no En las existentes Se corroboró que estaban bien Pasaron por ahí Exacto, sí Mirá, Luis Esta, por ejemplo Parece una pavada Esto también fue una obra De la red de incendio Esta boca de incendio No existía Y en los pisos superiores Tampoco a esta altura Y esto lo que hace Es que permite Que llegar A la parte delantera La parte delantera No tenía red de incendio Y por ejemplo La sala Pairo Vamos a ir No tenía red de incendio Entonces se bajó un caño Desde arriba Por dentro de los baños ¿Todo por dentro de la pared? No, por dentro de los baños No está por fuera Pero dentro de los baños Y se instaló esto Tratando de romper Lo mínimo posible Porque este Está protegido Es un patrimonio de nación Entonces Este siempre se consultó Con gente de nación Para que nos den el ok Fue la mejor forma Pero es fundamental ¿Y esta red de incendio La tenés por todo el teatro? Por todo el teatro Esta red de incendio En el escenario Ahora no vamos a poder ir Justamente por ahí Lo vamos a ver ¿Ese caño por ejemplo? Exacto Sí, sí, sí Toda la red de incendio Acá vienen los bomberos Y Dios no lo permita Nunca pase Pero enchufa la manguera ahí Exacto Y lo que tiene ahora Es presión Esto tenía el sistema Antiguo Y ya quedó obsoleto La presión la daba A la altura de los tanques Entonces Los tanques estaban A 30 metros Eso hacía que tenga presión La verdad que nosotros Cuando vaciamos el sistema Nos dimos cuenta Que la presión No alcanzaba Y ahora hay una sala De bombas En el tercer piso Que todo el tiempo Inyecta presión Ahora tiene una presión constante No, esto la verdad Que nos deja Tranquilísimos Como digo siempre Pensando ya En un teatro Para 100 años más ¿Esto también es nuevo? No, esta existía Esta existía, sí Pero como esta ¿Esto es nuevo? Sí, sí Mirá Se duplicaron Las bocas de incendio Había alrededor de 8 No Y un poco más también Casi se triplicaron En el escenario no había Bajo el escenario no había En el foso de la orquesta No había Cuando digo no había Es que no había una boca Donde enchufar la manguera En algunos había boca Pero no había mangueras La verdad que Dejamos el teatro muy seguro Y eso es lo fundamental Para después Poder pensar en más obras Bueno, volvamos un poquito Porque me quiero imaginar ¿Cuántos metros Me dijiste de cables? 25.000 metros de cable De un cable moderno Que es ignifugo Y no desprende halógeno Si se prende fuego No desprende humo tóxico Este, 25.000 metros Sí ¿Todo? Todo Se removieron la totalidad De los cables Y se instalaron cables nuevos Sí, por el mismo lugar Donde estaban los cables De hace 80, 90, 100 años Pasaron esos cables Por ahí Y otra cosa Cada uno de los artefactos Que están en el techo Estaban embutidos En una caja de madera Porque en ese momento La normalidad La normalidad era tener caja de madera Fueron removidos Y se instalaron Cajas que cumplen Con la normativa actual ¿Las tulipas son las de siempre? Las tulipas son las de siempre Se pusieron en valor Se cambiaron el portalámpara también Se cambiaron los cables Pero la tulipa Es la de siempre Y ahí vemos luces de emergencia Había 25 luces de emergencia Nada más En el teatro Ahora hay 300 Entonces Si hay que evacuar Queda totalmente iluminado El teatro ¿Y por qué me apuntabas Ese detalle De la caja de madera De arriba? No, porque ¿Y ahora de qué material es? No, ahora son las que cumplen La normativa Que son como de chapa Que tiene un recubrimiento También que no se prende fuego Para no favorecer El día que haces Eventualmente No lo permitan Pero en ese momento Hace 100 años Se torneaba en madera Esas cajas Nos quedamos con las cajas Porque son algo histórico Están muy buenas Las que salieron sanas ¿Las guardaron? Si, si Todo lo que se retiró Está guardado Está documentado Inclusive en una parte ¿Por ejemplo ¿Qué cosas son? ¿Los cables no? No, no Los cables no Pero por ejemplo Se levantó un piso Donde está la sala de bombas La pinotea original Se enumeró Se sacaron fotos Y se guardó Después se va a hacer Un estudio A ver si sirve o no Igual Van a hacer una especie De museo Sí, si hay algún objeto Interesante Será en algún sector ¿Y qué pusieron en el piso? ¿Por qué la pinotea es? No, lo que pasa Que en ese lugar Iba una sala de bombas Hubo que poner Concreto Digamos De cemento Pero eso Esa pinotea sirve también Para otros lugares Que se va deteriorando Poder utilizar el mismo material ¿Por ejemplo Los camarines? Sí, los camarines Por ejemplo ¿Eso va todo nuevo? Los camarines Va a ir Antes de fin de año Vamos a ya Haber iniciado Y queremos que enero y febrero Ya terminarlos Cuando vuelvan los artistas El año que viene Queremos que se encuentren Con los camarines Es más ¿Pero que lo van a hermosar? ¿Pero que lo van a hermosear? ¿Los van a agrandar? No, no, no Los que están No hay posibilidad de agrandar No, no Los que están Van a tener un piso nuevo Van a tener Sus mostradores nuevos Donde se sientan Y ponen sus cosas Los artistas Los espejos Los vamos a cambiar Y obviamente Pintura Y otros detalles Y digamos Bueno Los cables Y la red de incendio Esos son los más grandes ¿Y lo que viene ahora? Bueno Ahora justamente Los pasillos de tránsito Que son estos Que son Cuatro Ya pintamos Planta baja Y primer piso Ahora vamos a seguir Con el tercer piso Y cuarto Y paraíso En el paraíso La verdad que no se pintaba Hace años Te hago una pregunta Porque para mí Está siempre igual ¿Esto está pintado? Sí, esto está pintado ¿Y el color es el mismo De cuando se inauguró En el 13? No, no, no Este era de un color rosa Originalmente ¿Era rosa? Sí La verdad que los colores Hoy día no eran colores lindos Y ya se cambió Hace un tiempo Bastante largo Nosotros hicimos una catación Que significa que se raspa Y se determinan los colores Y también consultado Nos dijo Bueno, manténganle que tenían Este hace mucho Que ya se tiene Sí Como un color arena Por eso Sí, sí, sí Te preguntabas Si era el color original Del teatro No, no, no El original era rosa El teatro Era más como un cascarón Se le fue adornando Y se le fue poniendo Cosas como los espejos Fueron donaciones de familias El ornamento Que se ve dorado En la sala No estaba Eso se fue agregando Con el tiempo Si ve fotos antiguas Se lo ve pelado Era mucho más simple Digamos Pasan todos los teatros Del mundo Que a medida que avanzan Se le van agregando cosas ¿No? Decime Y bueno Este Los camarines Y cuál es la pintura De todo Porque hay que pintar Sí Son 5.800 metros Y aparte Hay que ver también Quién los pinta ¿Por? No, porque tienen que ser Justamente Queremos que sean Prolijos Digamos Para cuidar Que no manche la alfombra Y todo esto Sucede también Con eventos de este tipo Entonces la empresa No puede parar Pero también el ensayo Tiene que funcionar Entonces ahí convivir Por eso también En la obra tan grande Hubo que cerrar La verdad que Casi todo sucedía En el escenario La red de incendio Y la parte eléctrica Lo más grande Sucedía ahí Entonces era muy difícil Que convivan las dos cosas ¿Y qué es lo que se viene Además del teatros De los camarines? ¿Querés que vayamos Por otro lado? ¿Esto se cambia? No, esta alfombra no se cambia ¿Las butacas? No, no No, no Tratamos de respetar Exacto Eso es original Sí, eso es original No se toca No, no se toca Al sumo se puede retapizar No, sí Y si se hace un retapizado Se hace con la misma tela Se trata de tener la misma tela No, la idea es mantenerlo original Lo máximo posible Este A eso apuntamos Hay algunos ¿Los palcos van a haber algún cambio? No, en los palcos no hay ningún cambio Tal vez cuando cumpla 110 años Que esto va a ser dentro de dos años Podamos hacer la pintura de toda la sala Que no está mal Pero estaría bueno también poder pintarla Y la pintura externa ¿Todo no fuera? Sí, hasta ahora se hizo todo Hasta los tres metros Porque es lo que normalmente Se vandaliza con grafitis Eso está todo ya concluido Pero la idea por ahí Es hacer una pintura De todo el edificio Yo recuerdo que Cuando hablamos por la radio También Y acá Perdón Acá estás puliendo esto Para Exacto Sí, esta puerta No, no, no Obvio No, no Igual que yo Esta por ejemplo Son los detalles que yo digo Que hay detalles que van a quedar Pero el compromiso está De hacerlo Antes del fin de año Va a estar todo concluido Este Si quieren ahora Podemos ir a la sala Pero Esto Esto Es original Sí, sí, sí ¿Esto va pintado O queda color madera? No, no va pintado Va pintado Va pintado De los colores Hay una carta de colores Con sus códigos Que son de todos los materiales Que tiene el teatro Para pintarlo De la misma Exacto Sí, sí No, no, no No, no, no Este es el foyer de la sala Pairó La sala se accede a través de este espacio La sala Pairó como te contaba Es una de las cosas que va a quedar pendiente Es una obra de aproximadamente 30 días Es rápida Se va a hacer el recambio total de la alfombra Este Las arañas ya se pusieron en valor Porque fue parte de la instalación eléctrica ¿Y se limpió todo eso? Se bajó Se retiró por dentro de las arañas Pasan los cables Se cambiaron todos esos cables Y los portalámparas Como te digo Para que no quede nada viejo De antiguo, digamos Son todos cables modernos Y luego se volvieron a izar Y obviamente se limpiaron y todo Y ahora queda el recambio de la alfombra Pero ahí veo Si podemos Ahí veo Están en un andamio Están pintando Sí, sí, sí A ver si podemos asomarlos por acá Si podemos venir Ahí está Claro Este sí Este obviamente son techos muy altos Por eso se arman los andamios Hay un capitel que está roto Porque hubo una filtración muy grande En su momento Que está en aquel lugar Están arreglando Sí, y es interesante eso también Se hizo un escaneo Se hizo un escaneo De Ahí están pintando Ahí están haciendo yesería Creo, algo de yeso Ah, no Ya están pintando Sí Este Como te contaba Con un drone Subió Y escaneó Uno de los capiteles originales Para con 3D Hacer los moldes Se desimprimen los moldes en 3D Y ahí le vierden el yeso Y hacen una copia exacta Es un capitel que está roto Y acá se pinta Y se cambia de alfombra Sí, esto se pinta Y se cambia la alfombra En su totalidad Es una sala para 100 personas La verdad que Es un buen tamaño Para hacer Es una sala hermosa Sí, es hermosa Y aparte la vista que tiene Es una sala hermosa Acá he venido muchas veces A escuchar gente Hablar de diferentes temas Sí, presentaciones de libros Presentaciones de libros Conferencias sobre esos temas Es una sala muy Y el tamaño Es un poco 100 personas Es un lindo tamaño Y incómoda Sí, totalmente Así que bueno Esto en 20 días 30 días Debería estar terminado ¿Y qué piensan hacer acá? No, acá va a pasar Lo mismo que sucedía Va a haber un escenario Pequeño escenario Sobre un lado Y el piano Que está bueno Acá está afuera Va a estar del otro lado Como para hacer conciertos A piso de un lado Y un poco más moderno del otro La idea es girar las sillas Y tener esas dos opciones ¿Acá está pintado también? Sí, sí, sí No, no Este piso fue pintado La araña obviamente Que ya la estuvieron mirando Viendo, perdón También se bajó En su totalidad Y se cambiaron todos los cables No, la verdad que se repasó Absolutamente todo Para que no quede ¿Acá estamos en el segundo piso? No, acá estamos en el primer piso Ahora vamos al palco oficial Si quieren para ¿Vamos al gallinero después? Después vamos, sí Después subimos al paraíso Decimos nosotros Ahora ingresamos por acá Lo que sí Luis, ahora hacemos un cachito de silencio Porque están ensayando Vos sos el dueño Bueno, permiso Es por su sonido Vos sos el dueño 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 Amén. La idea es encontrar la vuelta para convivir, pero siempre teniendo por delante la seguridad. Bueno, ¿cuántas historias acá adentro? Después hacen las pruebas de sonido Elena Roger Escalandrún, tocan a las 21. Escalandrún, la del nieto de Piazzolla. Exactamente, sexteto dirigido por Pippi Piazzolla. Y hacen las funciones a las 21, mañana hacen una función... ¿Repiten? No, no es el mismo programa. Hoy hacen un homenaje a María Elena Walsh. Ah, y mañana un homenaje a Piazzolla. Exactamente. Mañana, yo digo mañana, cuando esto salga el aire ya habrá pasado. Bueno, el viernes. ¿Y el sábado está el...? La Orquesta Sinfónica Provincial, con el Cuarteto Lucio Pasarelli. ¿En otro homenaje a Piazzolla? Sí, exactamente, ahí estamos escuchando. Sí, qué lindo. Sí, y después tenemos la orquesta típica en conserva. Qué lindo que soy. Bueno, en el piano estaba Lucio. Sí. Pero qué lindo que sonaba el bandoneo en ese. Sí. Acá por ahí se ven... Acá estás pintando. Claro, acá se ven algunos detalles de lo que te comentaba, que esto va a quedar dentro de unos 15 días, 20 días, ya va a estar terminado. Así que, y como estos, voy a ver otros detalles seguramente que iremos resolviendo, porque al ser un edificio de más de 100 años, obviamente el mantenimiento tiene que ser constante. Hacer un mantenimiento preventivo. Eso es lo ideal para que después no tengamos que volver a... que no vuelva a ocurrir lo que pasó. Pero, como te decía también, después todas las obras que uno piensa, tienen que ser en base a esto que hizo ahora, que es lo fundamental que es la seguridad. O sea, si no era como hacer una obra sobre un edificio que no era seguro, era medio raro, digamos, sonaba. Algo que está buenísimo es que por ahí, en las imágenes se van a ver, en el escenario, hay un sistema de sonido completamente nuevo y los parlantes que habían antes eran de gran dimensión, que estaban sobre... Estaban sobre la cabeza de los músicos. Exactamente, estaban sobre el foso. Ahora están fuera de esa línea, más sobre el escenario y son mucho más pequeños. Entonces eso también da seguridad, por más que era seguro el otro sistema, da una sensación un poco... La consola, todo el sistema es nuevo. Sí, 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 todo el sistema de sonido es nuevo. Aparte, inclusive los micrófonos, que son micrófonos de primera marca, también se compraron pies de micrófono. Es una compra muy grande y una inversión muy importante en sonido. Bueno, José, la próxima nos veremos en la sala. Sí, seguro, seguro. Un gusto por la recorrida. No, muchas gracias a usted por visitarnos. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.